Soy artesana, tejedora y estos productos, estas prendas que estoy acá mostrando es producto de que mi familia nos enseñó, a mí y a mi hermana, a trabajar en el telar criollo. En Colón, en febrero de este año, obtuvimos un premio, que es la rueca de plata. Nos dieron como en homenaje a la familia, que nosotros continuamos trabajando con estas técnicas y se llamaba artesano calificado este diploma que nos dieron. Quiero agradecerles enormemente a la organización del Club Hípico por haberme invitado y bueno, acá estoy exponiendo estas prendas, que son en tejidos de oveja, de llama, de vicuña y de alpaca. Gracias a Dios que valora estas técnicas, así que las aprecia, quiere conocer, les gusta mucho. Soy artesano de Londres, Belén, Catamarca, y bueno, trabajo los diferentes tipos de fibra, en lo que es la alpaca, la oveja y la fibra de la vicuña, ¿no? Así que bueno, tuve el honor yo de visitar, experimentar un viaje hacia el exterior, a Europa, así que estuve por Roma, Milán, y bueno, nosotros más que nada difundiendo toda nuestra artesanía, ¿no? Defendiendo el valor agregado, lo que es la prenda rústica, más que nada, ¿no? Hecha en telar criollo. Y bueno, hoy en día tenemos el agrado de participar del evento en el Club Hípico, acá en Catamarca, la fiesta del concurso de caballos peruanos. Así que muy contento y muy agradecido del señor Juan Cruz Miranda, de producción, ministro de producción, y bueno, a todos los que organizan el evento, ¿no? Y vaya un saludo para todos.